El día sábado de la mañana un vecino mandó un whatsapp a uno de los grupos diciendo que había una ventana abierta. Gente de la vecinal, la secretaria, se acercó y sí, vio que estaba la ventana abierta. Llamamos a la policía, hicimos la denuncia. Lamentablemente fue un hecho de vandalismo. ¿Vandalismo? Sí, sí, sí. No sabemos quién fue, no tenemos idea por qué. Lo que sí sabemos es que sacaron un dispenser de agua común y corriente hicieron algunos destrozos de afiches y cosas que habían hecho los chicos los primeros días de clase. Decíamos, ¿violentaron puertas, ventanas, una sola ventana? No, abrieron dos o tres ventanas. No sabemos la forma porque no estaban rotas ni rayadas ni los vidrios rotos. Sí sabemos de que estaban abiertas las ventanas. Una sobre la avenida y la otra ventana que estaba abierta era la de la directora. ¿Hicieron la denuncia? Se hizo la denuncia, vino el comando radioeléctrico. Y bueno, se va a hacer en fiscalía creo que hoy a la mañana. Digo, ante esto, ¿se van a tomar otras medidas con el tema de seguridad para la escuela? La idea es que nosotros le hayamos pedido al Ministerio de Educación el tema de rejas. De rejas. Sí, es muy importante tener las rejas, más que nada porque los chicos están al borde de una avenida. Y sería bueno que la ventana sobre las avenidas esté encerrada con rejas, más allá de todas las ventanas de la escuela, ¿no es cierto? Más ahora que pasó este hecho de vandalismo. ¿Es un monto estimado el dispenser, no? No, es solamente el dispenser. Lo que nos preocupa es que ya han entrado a la escuela y uno no está tranquilo. La verdad que uno no está tranquilo. ¿Esto lo toma a uno como daño, no es cierto, vandalismo? Uno lo toma como un vandalismo de alguien que, no sé, resentido, alguien que no quiere la escuela. Porque la verdad que entrar a una escuela y romper afiches y escribir los bancos no tiene sentido. Aprovechamos para hablar del tema de seguridad. ¿Cómo está el barrio? Sabemos que usted tiene un proyecto también edilicio, ¿no? Para una repartición aquí. Nosotros, mediante el desarrollador, ya se hizo todo lo que es el edificio de lo que sería el comando radioeléctrico. Está prácticamente terminado ya, no le falta mucho. Lo que sí necesitamos es presencia policial, que lo ocupen. Sería muy, muy, muy importante que haya ya el destacamento funcionando acá en Tierra de Sueños 3. ¿Está elevado el Ministerio de Seguridad para que puedan tomar cartas en el asunto? Sí, ya se habló con Roque de Lima. Él está al tanto. Quedó en contestar, pero hasta ahora nada. Es una necesidad imperiosa, ¿no? Teniendo en cuenta lo que son los dos barrios, ¿no? En realidad, entre los dos barrios hay casi 6.000 lotes, así que hay 6.000 familias que, bueno, estamos con policía, con la seguridad privada, pero si tenemos un edificio prácticamente terminado, qué mejor sería para... Gracias. 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 Gracias.